Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot Y déjenme contarles que desde que subieron Slam Dunk a Netflix He estado viendo la serie completita Bueno, hasta el partido de Rionan Porque después relleno ZZZZ Aún así, son una montonera de capítulos Por lo cual debo aprovechar el tiempo invertido Por lo cual he escrito este video 10 momentos épicos de Slam Dunk Tratando de analizar por qué aquellos momentos son tan épicos Al menos desde mi humilde opinión ¿Estarán estos momentos en tu lista de la nostalgia? Pues déjalo en comentarios Y comencemos de una vez con este video genérico La pelea del gimnasio Este puede parecer el arco menos basquetbolero de todo Slam Dunk Al menos en un principio Es uno de los más épicos ¿Y sabían que si no fuese por este arco tal vez la serie hubiese sido cancelada? Resulta que aunque ustedes no lo crean A pesar de que Slam Dunk hasta el día de hoy Es uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos En sus inicios no le estaba yendo muy bien que digamos En cosa de numeritos sobre todo Y los ya conocedores sabrán que la Shonen Jump Es la cancelaciones A la primera que una serie le vaya un poquito mal Pegan el hachazo Inclusive si fue una serie insignia durante mucho tiempo Oh maldita revista Nunca te perdonaré Por Bleach Ahora imagínense si con buques insignias A la Shonen Jump no le tiembla la mano por cancelar series Imagínense ¿Qué le queda a una pobre serie que está recién empezando? Las causas eran principalmente dos Primero que el basquetbol no era un deporte muy popular en esos tiempos en Japón Y segundo que la serie empieza bastante lento A pesar de tratarse de basquetbol Los primeros capítulos parecen más una comedia romántica La primera aparición del basquetbol es cuando Hanamichi pelea contra Kagi Como al tercer episodio recién Luego el primer partido de práctica entre los mismos compañeros La verdad no es tan bueno Y el primero verdadero en contra de Rionan Recién después de los 10 primeros capítulos Nuevamente la verdad no fue tan bueno A nivel basquetbolístico el primer partido interesante es contra Myuradai Y no hubiésemos llegado hasta aquí si no fuese Por la pelea en el gimnasio La cual subió los números de lectores a niveles estratosféricos Cachín para la revista Algunos dicen que el editor le dijo a Takehiko Métele peleas para atraer al público O sea Dragon Ball Z estaba en todo su apogeo Así que ¿Por qué no? Otros dicen que simplemente esto fue accidental Una coincidencia Y que esta pelea venía de todos modos Ya estaba planeada en la cabeza del gran Takehiko Inoue Doctor T para los amigos Pero sea como sea la primera epicidad de este arco fue salvar la serie El segundo fue que la pelea realmente estaba buen arda Y se diferenciaba de otras peleas de los shonen Porque era bastante realista Bueno así como realista realista no Pero en verdad que se podían sentir las partidas de Osiko El dolor Cosa que solo me ha hecho sentir Hajime no Hippo ¿Video de momentos épicos de Hajime no Hippo? Déjenlo en comentarios Y por supuesto la tercera cosa épica fue ¿Cómo olvidar? Canten conmigo Cuando Mitsui ve al profesor Ansai Pidiéndole que lo deje volver a jugar basquetbol Este fue tremendo giro de tuercas Porque hasta ese momento Mitsui era tremendo random Que solo quería pegarle a Miyagi Hasta que de repente el cuatro ojos le dice a Mitsui Que hasta cuando va a madurar Y recuerdan su pasado Y el no te rindas hasta el último momento Oh por Dios si la pelea era buena Este arco emocional es un broche de oro Tremendo escritor el Takehiko Es así como Mitsui vuelve a ser un deportista Y deja de ser el rey de la villa Y que bueno porque a Mitsui como que no se le daba muy bien eso de pelear Todos le pegaron a Mitsui Ja como boxeador eres un gran basquetbolista La clavada de Hanamichi contra el miope de Shoujo ¿Cómo olvidar cuando Vegeta le hizo tremendo snapdang al mismísimo Goku? Este momento Este preciso momento Marca literalmente un antes y un después En la serie Y en nuestro protagonista Hasta ese entonces Nuestro querido rechazado Había entrado al basquetbol Por tremendos y por enamorado Intentando cortejarse a la Haruko Su primer error fue no saber que la chica solo se derretía Y el segundo y más importante Es no elegir a Yako Quien es la verdadera waifu de Slam Dunk No leo lloros Perdón Ryoga La segunda razón por la que Hanamichi seguía en el equipo Era para demostrar que era un genio Y ser admirado por los demás Como todo un Cusco Sin embargo aquella clavada No lo estaba haciendo Por ninguna de las razones anteriores Sino que por la pasión que había despertado en él Aquel deporte Clave es la reacción de Hanamichi Cuando la perfecta Ayako Te pregunta ¿Qué sintió ante la tremenda clavada que le dio a Goku? Vaya Que mala elección de palabras Que en lugar de creerse un genio Simplemente Hanamichi aún no podía procesar Lo que acababa de vivir No le importaba a Haruko Ni su ego Sino que estaba saboreando el momento Y la emoción que le provocó Este momento Este preciso momento Es donde Hanamichi Deja de ser tremendo Enamorado Y se transforma En un deportista Teniendo esas porras de fondo La primera vez En que es aplaudido Por todos sus esfuerzos Por todo esto y más Este momento es Epicardo Para haber sido tú Estuvo cerca Akagi siempre había sido El más enamorado del basquetbol Pero hasta ahora Solo habían sido palabras Sin embargo Cuando quiere volver a jugar A pesar de tremendo hinchazón Es la evidencia De que el muchacho Habla en serio No solo transmitiendo Al espectador Su pasión Sino que al mismísimo Hanamichi Quien por primera vez Demuestra su habilidad No solo para lucirse Sino que para ayudar A alguien más Para ayudar a cumplir Los sueños De su compañero En apuros Bueno también para lucirse Pero también por el capitán Tomando su lugar Como el guardia bajo el aro Trayéndonos A nosotros Una seguidilla de jugadas Que ni siquiera El espiritiflautico Podría parar La llegada del espiritiflautico Si algo se destaca En el partido de Kainan Es que creo que tiene El mejor humor De toda la serie Concentrada en un partido Como olvidar Cuando Maki Se siente mal Porque le dicen viejo Y se descarga Con el pobre Akagi Pues Akagi Se ve mucho más viejo Que yo Para intentar detener Las genialidades De Sakuragi El entrenador de Kainan Akagi 3 Decide poner a Miyamatsu Un pequeñín Que cualquiera pensaría Por su apariencia Que es un débil jugador De basquetbol Pero la verdad Es todo lo contrario Es un excelente tirador Y es el jugador perfecto Para mermar El orgullo de Hanamichi Lanzandole ataques psíquicos Donde el muchacho Se siente menospreciado Que se están burlando de él Es aquí cuando descubrimos Que al muchacho No le gusta lo fácil Ahora sabemos Por qué le gusta Haruko Por lo cual Cuando su enemigo Es demasiado débil Él no se esforzará Por mejorar Bajando sus niveles De poder Una de las cosas Que más me gusta De Slam Dunk Es que lo que hace Ganar a los jugadores No solo es el poder De la amistad Sino que también La estrategia Y el estado mental De los jugadores Esto afecta A los partidos Tanto como en la vida real Y a pesar de que Hanamichi Es nuestro protagonista Al igual que sus habilidades Pueden llevarlo a la victoria Pues también Tiempo de llevarlos A la derrota Los minutos finales Del partido Contra Kainan Para mí Este partido Es el mejor De Slam Dunk Al menos De la serie original Pero esperen Esperen Pueden pegarme En otro video Que le haré A la serie Como dije Tengo que aprovechar El tiempo invertido Cachín Estos épicos Minutos finales Tienen un contraste Muy grande Con respecto a Hanamichi Primero Muestra lo lejos Que ha llegado Este rebelde muchacho Desde que empezó A ver el basquetbol Como un deporte Y no un medio De conquista Pegándose tremenda clavada Que inclusive El estratégico De Maki No pudo evitar Intentar bloquear Ya que la pasión De Hanamichi Por el basquet Es algo Que se contagia Inclusive A los jugadores Más experimentados Y veteranos A pesar Que el colorín Es solo Un principiante Hanamichi Empieza a ser Reconocido Como un jugador Sólido Y no solo Alguien que tiene Momentos de genialidad Esporádicos Durante los partidos Ahora es un guerrero Capaz de dar vuelta Un encuentro Con cada una De sus habilidades Incluyendo Ser el rey De los rebotes Podría haber quedado Así este momento épico Pero Takehiko Inoue Es un maestro Escribiendo personajes Y un travieso Así que usa Su plumilla En llamas Para contrastar Este momento De genialidad De Hanamichi Con uno que nos hace Recordar Tanto a los espectadores Como al mismo personaje Que aún es Un principiante Haciendo perder Al equipo Por un pase Equivocado del muchacho A un jugador Que es muy parecido A Kagi Como dije Todo un traviesillo El Takehiko Pero lo más importante Es Que a Hanamichi Se le cae la careta Y por fin Podemos ver Su verdadera forma Sakuragi Usualmente actúa De manera engreída Pero es solo Para tapar Su tierno Y suave interior De inseguridad El sabe que no es un genio Y que aún comete Muchos errores Porque aún Es un principiante Todos esos sentimientos Desembocan en lágrimas Donde lo podemos ver Totalmente En pelota Es decir Espiritualmente hablando Reconociendo No solo Que es un principiante Sino que esto También consolida El amor Que le había tomado Al deporte El muchacho El puntazo Del cuatro ojos Sin duda Kogure Es uno de los mejores Personajes de soporte Que se han hecho jamás En un principio Parece simplón Pero tiene la misma Pasión de Akagi Por ir al nacional Lamentablemente Su habilidad Es muy limitada Y no le permite Destacar en el equipo Y el mismo Lo tiene claro Tal como cuando Se quedó ayudando A Akagi Y a Sakuragi A lanzar tiros libres Ya que es lo más Que podía hacer Por el equipo Con su habilidad actual Aún así Siempre ha sido clave Para mantener Al equipo unido Y darle ánimos Ya sea apoyando Al mismísimo Akagi Acabando con los conflictos Y como olvidar Cuando se paró Cara a cara Contra Mitsui Para intentar detener La pelea Pero mira El tamaño De esas lentes Un tipazo Que cualquiera quisiera Tener como amigo Lamentablemente Nunca se le dio La oportunidad De brillar En su faceta Basquetbolística Cosa triste Porque sería Su último año Jugando Hasta el segundo Partido Contra Ryonan Cuando el Mitsui Se desmaya Otra vez Y debe salir A jugar Kogure Quien gracias A un nuevo pase Del tío pelado Logra encestar Un tiro De tres puntazos Pero mientras Ese balón Viajaba Se pega Un super campeones Donde el muchacho Recuerda todo Su pasado Hasta llegar aquí Tremendo Quiché Pero oh por dios Que funciona Se pasa Como la mitad Del capítulo Recordando Pero cuando Por fin Llega ese tiro A pesar de que Estábamos 90% Seguros Que iba a embonar Ese sonido De la red Con el merecido Momento de brillar De Kogure Se sintió Sumamente épico Aunque no fue El último punto Fue la anotación Que dejó por delante A Chohoku Y le permitió Ganar En los minutos Finales Del partido Y por esto Kogure Te amamos La última clavada Del anime Este momento Es sencillo A diferencia De las otras clavadas De este top Aquí el colorín Simplemente reviente El aro Con tremenda clavada Dándole la victoria Al Shohoku Y lo que encuentro Más épico De todo Es la cara De todos En especial La de Akagi Uff Que buena expresión Es justo La cara Que ponemos Todos Cuando vemos Momentos épicos La descarga De Akagi De que por fin Su sueño Ha sido cumplido Gracias al jugador Más complicado Que ha conocido Y entrenado Cara que se contrapone Con la expresión Del entrenador Taoka Que sin decir Una sola palabra Expresa todo Lo que está pensando En esos amargos Segundos finales Al escuchar Su derrota Que genio Es Takehiko Dibujando Para cerrar Con broche De oro Hanamichi Le termina De cerrar El hocico A todos Dándole órdenes A su equipo Sobre que tienen Que defender Si no quieren perder Nuevamente Contra Sendo Consolidándolo Por fin Como un jugador Formidable Al cual no deben Subestimar Ahora llegamos Por fin A la última aventura De Slam Dunk Su enfrentamiento Contra Sanou Y para mi El momento Más épico Del partido Es uno Que cortaron De la película Pero por la Así que Transportémonos Al manga Cuando Hanamichi Se parte la espalda Por detener El balón Vemos como Todos lo detienen Para que no siga jugando Igual que en la película Excepto que En el manga Aparece Haruko Y a diferencia Del partido Contra Rionan Hanamichi Si se da cuenta Por lo cual El muchacho Toma efusivamente A Haruko Por los hombros Y le dice Te amo Y esta vez No miente Recalcando que esta vez Lo dice en serio No Pero como me cortaron La telenovela No mentira De verdad le estaba diciendo Que amaba el basquetbol Y que esta vez No mentía Como si lo hizo Cuando la conoció Por primera vez Diciendo que si le gustaba El basquetbol Solamente por querer Salir con ella El japonés Tiene más sentido Su frase Porque por cuestión De idioma Se dice igual Como si te refieres A la persona Que tienes al frente Como a un tercero Como esta vez Fue el basquetbol Estas palabras Resumen todo Slamdang Hanamichi Que mintió Que le gustaba El basquetbol Por simpático Ahora está enamorado Verdaderamente Del deporte Ya que por fin Encontró algo A lo que podía Dedicar toda su vida Le dio un propósito Para enderezar Su camino No sé por qué Cortaron tremenda escena Me imagino que fue Por tiempo O para darle Más reconocimiento A Ryota Por la cinta Estar más centrado En él Pero sea como sea Que momentazo El cual desencadena Un sinfín De momentos épicos Gracias al pic De Hanamichi Defendiendo al equipo Atacando con todo Incluyendo Anotando Usando el tiro Más simple De todo el baloncesto Pero que Hanamichi Ha refinado Gracias a su amor Al deporte El basquetbol Le había cambiado La vida Le había conseguido Grandes compañeros Y por fin Lo que siempre quiso El muchacho Ser reconocido Por fin le decían Que era un genio Y esta vez No estaban mintiendo Ya se encuentra disponible El capítulo número 7 De mi cómic La impresora De utopías Link en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Fin del espacio Publicitario Si les ha gustado Si les ha gustado este video Me gustaría muchísimo Que me dejasen un me gusta Y me sigan con campanita Y todo Para que sepan Cuando suba El siguiente video Pueden seguirme En redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós Adiós